A nivel nacional contamos con distintas agencias de turismo para que pues usted tenga diferentes alternativas. Ya estoy en línea con Ramiro Daza, el gerente general de la agencia AVI Andina Travel Services. Muy buenas tardes, gracias por estar esta jornada con nosotros y coméntanos hace cuánto ya nace la operadora, la agencia y el por qué también ustedes deciden crear la misma. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un saludo al programa, un placer para nosotros estar en esta entrevista. Felices de ser parte del programa en este día. Y bueno, comentarte que la agencia, mire, se ha fundado, podemos decir, en un periodo de pandemia, justo terminando la cuarentena ya se tenía proyectado de realizar esta empresa en sí. Entonces, actualmente, nosotros tenemos en la actualidad casi tres años de vida. Nosotros hemos ido trabajando proyectos turísticos bastante, que se llama innovadores, como los servicios tradicionales. ¿A qué nos referimos con servicios tradicionales, Ramiro? Todos los servicios tradicionales que manejamos, que es los que generalmente la mayoría de los turistas del exterior desean conocer, lo que es Salar de Uyuni, Copacabana, por ejemplo, también Tijuana, que son los más visitados a nivel internacional. Entonces, esos son los servicios tradicionales que el cliente, digamos, va del exterior especialmente viendo, ¿no? Fuera de eso, hemos incentivado un poco el turismo con las comunidades, con el turismo comunal, con diferentes sectores regionales y también nacionales, ¿no? En diferentes destinos turísticos que están direccionados para el turismo interno, en este caso, ¿no? Para todas las personas que deseen viajar con nuestra empresa y conocer algunos destinos turísticos nacionales que el mismo, la misma persona que es boliviana no ha llegado a conocer o a visitar, ¿no? ¿De qué comunidades podemos hablar en este caso, Ramiro? Bueno, hemos trabajado un poco con lo que es el Tunicondor y con la comunidad de lo que es el sector de los pies del Tunicondor y que hemos incentivado un poco también lo que es el turismo de montaña, ¿no? En este caso y aparte también los guías locales que tenemos, más la parte también de la alimentación que es producida por los mismos comunarios. Por otra parte, también hemos estado trabajando bastante con algunos proyectos con la gobernación y también con el turismo de Isla Tortuga, con la comunidad de Sissazani, que actualmente estamos mucho saliendo, ¿no? A este destino, no solamente visitando las ruinas arqueológicas del circuito del Kaapakñang, ¿no? No solamente eso, sino también algunas actividades turísticas que hemos ido innovando para el turismo interno, ¿no? La operadora es a nivel nacional. ¿Y dónde se encuentra la agencia? ¿En qué ciudad? Nuestras oficinas están en la ciudad de La Paz, ¿no? Nos encontramos en el edificio Viveros, en el edificio Viveros, mejor dicho, oficina 21, Menzanine, ¿no? Frente al monoblog de la UNS, estamos en pleno centro de la ciudad, ¿no? Para que nos puedan visitar, también tenemos nuestra página web, que es www.avitur.com.bo. Estamos también con nuestra página en Facebook como Avitur, en TikTok estamos como Avitur, y también en Instagram como Avitur, ¿no? Que nos pueden visitar todas las personas, nuestros clientes también que ya han estado y son parte de esta gran familia, ¿no? Qué lindo. Algo que destacar es que pues trabajan con las comunidades y de esta forma también apoyar a este sector, porque en este caso el de poder visitar estos lugares también se benefician los comunidades. ¿Es realmente una cadena donde varios sectores salen beneficiados, Ramiro? Sí, sí, justamente es toda la cadena productiva del turismo, desde el transporte, el mismo servicio de guiaje, la producción de la gente, de la comunidad, que ellos van aportando 100% en diferentes, en su gastronomía y en el tema del, qué se llama esta parte, de la siembra de la tierra, ¿no? El turismo, agroturismo en este caso, ¿no? Donde te explican incluso la caza, más que todo la caza y pesca de los animales en el sector, ¿no? Es un producto netamente realizado y producido por la comunidad. Entonces, es alimento fresco y gastronomía del lugar, exclusivamente lo que día a día los comunales van adquiriendo e ingiriendo en alimentos, ¿no? Así es. ¿Y cómo ha sido ese proceso de la operadora, Ramiro, desde el primer día que han aperturado hasta ahora los cambios que se tuvo? Generalmente, primero tenemos que cumplir todas las medidas de bioseguridad desde el inicio de la pandemia, porque como te vuelvo a repetir, la empresa ha sido creada en plena pandemia y ha sido abierta una vez que nos han dado el visto bueno de poder ya trabajar de forma, digamos, interna. Generalmente se han creado destinos pequeños internos con costos al alcance del bolsillo y apoyar con el viceministerio de turismo y todo, y con la gobernación, todo lo que es la reactivación turística, ¿no? Posteriormente hemos visto, digamos, sacar diferentes destinos con pequeñas innovaciones, ¿no? Dentro de lo que es a un costo económico, para que la gente vaya conociendo a nuestros clientes, más que todo, y las personas y nuestros futuros clientes puedan conocer estos destinos. Actualmente el turismo sigue en proceso de recuperación porque ha sido uno de los sectores sumamente más afectados dentro de lo que es la pandemia del COVID-19, y estamos tratando de sobrevivir, podemos decir, a esta pandemia, ¿no? Lamentablemente el turismo no está en su 100% todavía, ¿no? Existen muchas restricciones y muchas dudas de algunos clientes, más que todo, ¿no? Y aparte de eso, la afluencia de turistas internacionales es en muy poca escala, ¿no? Poco a poco, como nosotros somos empresa nueva, estamos captando nuevos clientes, en comparación tal vez de las otras empresas, pero lo que tengo entendido, la mayoría está en un proceso de recuperación económica, más que todo en el sector, ya que no ha sido, ha sido un año, digamos, o varios años de pérdida desde el inicio de la pandemia hasta el momento, ¿no? Así es. Ramiro, ahora hablemos de los paquetes. ¿De qué constan los paquetes? ¿Cada cuánto tiempo se lanzan? ¿Cada semana nos consultan la audiencia? Nosotros tenemos una variedad de paquetes turísticos que los lanzamos durante cada fin de semana algunos y otros cada cierto tiempo de acuerdo a la temporada, ¿no? Que tiene el mismo ciclo de viajes dentro del turismo. Bueno, actualmente, digamos, estamos con un proyecto macro que para nosotros lo hemos hecho también en plena pandemia, ¿no? Juntamente con la alianza con el buque Mosso Guayna de la Armada Boliviana, la empresa Bitur, ¿no? Aviandina, podemos decir, y una parte de la misma gobernación, ¿no? Este proyecto se ha ido, es nuestra cuarta salida, ¿no? En navegación, es una navegación, es un tour completo de dos días, una noche, en la cual comprende los sitios turísticos de Copacabana, Isla de la Luna, Isla del Sol, y además tiene un valor, podemos decir, un plus en que estamos uniendo un poco la música, la cultura y la tradición, en este tour, donde va a actuar el grupo Aguatiñas, que es un grupo reconocido a nivel nacional e internacional en la navegación del buque. Fuera de eso va a estar otro grupo folclórico que es Inti Raimi y un grupo de rock alternativo, un poco. Ambos son grupos nacionales como Estémpano, ¿no? Son grupos nacionales que nosotros como empresa estamos viendo la visión de apoyarnos unos entre otros, integrándonos para poder reactivar esto que es la música, lo importante, y el turismo que han sido nuevamente afectados, repito, ¿no?, durante la pandemia. ¿Esto cuándo va a ser, Ramiro? Esta salida está programada para el 12 de noviembre, que consta de lo que es el transporte Hotel Tres Estrellas en Copacabana, ¿no? Estamos trabajando en convenio también con hoteles que nos brinden un buen servicio. Gracias a Dios hemos tenido un buen resultado en las anteriores salidas porque el buque se ha realizado con el grupo Yachta y Manta y también está volviendo el grupo Inti Raimi a realizar la navegación. Entonces, ha habido muy buena respuesta de los clientes, pese a que ha habido algunas cancelaciones, porque en esos momentos ha habido los rebrotes y demás, ¿no? Entonces, estamos tratando de darle a la lucha, ¿no?, con este proyecto y esperamos de que toda la gente nos visite a nuestras páginas, le den like, nos apoyen y vean también las ofertas que tenemos para este crucero que es único, ¿no?, a nivel nacional e internacional, ¿por qué no decir? Porque vamos a navegar en el buque más alto, más grande de Bolivia y en el lago más alto del mundo. Entonces, es un proyecto muy lindo, ¿no?, en la cual está en su cuarta versión, esta vez con el grupo Aguatiñas. Anteriormente ha estado el grupo Proyección, ha estado el grupo Yachta y Manta en dos salidas de navegación. Entonces, es un proyecto muy grande en la cual nosotros como empresa vamos apostando también en la música, en la cultura y en el turismo, ¿no? Así es, apoyándose, pues, distintos sectores. Exactamente, algo que ponderar y, pues, felicitar también a la agencia. Así que ya sabe, para este noviembre una gran alternativa, donde también, pues, se contará con un grupo muy reconocido en nuestro medio. ¿Y qué es lo que usted puede destacar de estos tres años de trabajo con la operadora de turismo Aviandina Travel? Bueno, estamos un poquito, como le vuelvo a repetir, tratando de sobrevivir porque fuera de los gastos administrativos que tenemos como empresa y otros tenemos que seguir adelante, ¿no?, sacando en alto el turismo, la música de nuestro país, ¿no? Posteriormente también estamos en un proyecto con la alcaldía, ¿no?, el gobierno municipal y la Secretaría de Turismo y Culturas, en la cual se está, estamos sacando un servicio paranormal que va a ser este 5 de noviembre. Es un servicio, es un tours paranormal donde se ve todas las actividades paranormales en las cuales están invitados dos grandes profesionales en lo que es la investigación ufológica y lo que es la parte paranormal, como es Jorge Coco Callao y Don Javier Cordero, que son especialistas en este tema paranormal, ¿no?, y lo que es la parte de ovnis. Entonces, el año pasado también hemos sacado este tours, nuevamente lo estamos sacando, pero esta vez con el proyecto FINDE con la Secretaría de Culturas. Entonces, esperemos también que puedan todos los clientes adquirir, están en un precio súper económico, pueden visitarnos nuestras oficinas o nuestros asesores de viaje, ¿no?, que ellos están dispuestos a atenderles en todos los servicios turísticos. Fuera de este proyecto que es muy interesante, lo vamos a lanzar en todas las oficinas de información turística, en InfoTours, que tiene el gobierno autónomo municipal, ¿no? Entonces, esperamos tener una buena respuesta y más que todo, junto con la Secretaría de Culturas, podemos decir, de la Alcaldía, estamos trabajando este proyecto para la reactivación turística regional de la Ciudad de La Paz, especialmente, y mostrar algunos destinos turísticos que tiene la Ciudad de La Paz y lo atractivo que tiene, ¿no?, y que nos puedan visitar mediante las agencias de viaje, porque no somos las únicas que estamos presentando estos proyectos. Son varias agencias entre las cuales estamos nosotros como Avitur, ¿no? Así es, qué lindo, Ramiro, el trabajo que vienen realizando y sobre todo apoyándose entre varios sectores. Y lo más lindo es que puede promocionar los lugares atractivos de cada departamento, de cada ciudad. Y ahora vamos a ver algunas de las fotografías que, pues, las rutas que ustedes vienen ofreciendo a toda la audiencia, a todo el turista. Ahí vemos un lugar también muy conocido. Háblenos un poquito de ello. Sí, este es el árbol de piedra conocido a nivel nacional e internacional. Este es un tours que está dentro de lo que es Uyuni, ¿no? Es de tres días, dos noches. Entonces, es un servicio muy interesante donde nosotros trabajamos también con hoteles en la cual tenemos una comodidad con baños privados, ¿no? Claro que un poquito el costo es variable de acuerdo a la solicitud del cliente o a la necesidad también que él tenga. Y lo más importante, a la economía, ¿no? Hemos estado sacando estos tours de full day en Uyuni de dos días, una noche y de tres días. También tenemos los tours en Copacabana de un día, de dos días, una noche, hasta de tres días. Contamos también con los servicios de lo que es el tour de islas, donde hacemos una pequeña navegación en lancha privada y podemos visitar Copacabana, Isla del Sol, Isla de la Luna e Isla Tortuga, donde estamos uniendo el turismo tradicional, el agroturismo, el turismo comunitario y el desarrollo económico en el sector, ¿no? Así es. Vamos a ir viendo también otra de las fotografías, pues, que nos han ido enviando. Este es el Salar de Uyuni. Exactamente, es una parte del Salar de Uyuni, ¿no? El Salar más grande del mundo, ¿no? Y es el que la mayoría de los turistas, tanto internos como externos, desean conocer. Entonces, nuestro servicio turístico está enlazado con, como les digo, un servicio de guiaje y transporte, ¿no? Operativo, en las cuales nuestros clientes que van viajando tienen una sesión de fotos también, en las cuales se les va pasando digitalmente, ¿no? ¡Oh, genial! Realmente cuentan con varios paquetes y, pues, eso hace también que la agencia esté completísimo y, pues, van trabajando también en cada detalle. Vamos a ir viendo otra de las fotografías que, pues, se suele también tomar allá en el Salar de Uyuni. Sí, son distintas tomas fotográficas que se hacen de acuerdo, digamos, a la temporada también, ¿no? Hay un lugar donde se ve los espejos en el Salar de Uyuni, donde es en la época de lluvia y hasta noviembre, diciembre, podemos seguir viendo ese atractivo turístico, en la cual el atardecer también, que es algo muy impresionante, la noche estrellada, donde se puede ver un poco de lo que es la constelación de las estrellas, ¿no? Y lo que es la parte astronómica, ¿no? Exactamente, Ramiro. Vamos a ir viendo también otras de las fotografías. Ese es uno de los lugares internacionales que, como empresa, hemos ido operando, ¿no? Este año, gracias a Dios, hemos tenido, no la afluencia que teníamos antes de pandemia, porque ya tanto, no solamente que la empresa es nueva, sino mi persona va trabajando en el área del turismo en un, ¿qué se llama?, periodo muy grande, que casi nueve años estamos dentro del turismo. Entonces, podríamos ver de que Machu Picchu, Cusco, Machu Picchu, que tenemos de dos días, una noche, y de tres días, dos noches, en las cuales usted puede visitar las ruinas de los Incas, ¿no? El imperio de los Incas, lo que es Cusco, en realidad, que es denominado el ombligo del mundo, ¿no? Exactamente, es pues un lugar muy hermoso, y pues ya la agencia también se está internacionalizando, y pues ya también mostrando atractivos de otros países. Ya casi finalizando con la entrevista, Ramiro, ¿cuáles son los nuevos proyectos que se vienen con la agencia? No, los nuevos proyectos, estamos preparando todo lo que es los servicios internacionales a Punta Cana, Rivera Maya, Cartagena, y también lo que es Egipto y Dubái, como servicios internacionales, en las cuales puede el cliente hacer su reserva inmediata, mediante un plan de pagos hasta el día del viaje. 15 días antes del viaje tiene que completar el servicio turístico. Esto es una facilidad que nosotros estamos trabajando con nuestros clientes o nuestros futuros clientes también, para que puedan acceder a la parte económica, que es lo más delicado ahora en el tema del pospandemia, aunque seguimos en pandemia, pero nosotros ya casi lo estamos llamando un pospandemia, ¿no? Posteriormente, los servicios de octubre, tenemos Copacabana, tenemos Uyuni, tenemos Rincón del Tigre, tenemos Tihuanacu, tenemos también este servicio de parapente, tanto en Coroico como en el lago Titicaca, que es la comunidad de Cisazán en Isla Tortuga, donde puedes sobrevolar sobre el lago Titicaca o sobrevolar también todo lo que es el trópico de los yungas, ¿no? En Coroico, ¿no? También tenemos uno de los nuevos servicios que es un turismo de aventura, que es el rafting, ¿no? Que es la parte donde uno puede ir, que se llama en las lanchas durante el río de Coroico, ¿verdad? Entonces, son servicios que tenemos innovadores con precios económicos, ¿no? Y lo más importante, que en noviembre, que es el Tour Paranormal y también el buque multipropósito junto a la Armada Boliviana, donde son eventos un poco más grandes, con costos también económicos, accesibles. Generalmente manejamos precios por dos personas, no solamente por pareja, sino por dos personas, a un costo un poco más bajo, que también tiene un plan de reserva de pagos, ¿no? Así es, realmente espectacular. Servicio completo, pues, ofrece la operadora de turismo, AVI. Muchas felicidades, Ramiro. Y, pues, esperemos que no sea la primera ni la última entrevista. Y, pues, para noviembre también promocionar este gran evento que se viene, pues, donde muchos sectores también están involucrados. Nos preguntan cómo podemos acceder en caso de que nos encontremos en otro departamento. ¿Cuáles son los números de contacto? Y ya para concluir, por supuesto, la invitación respectiva. Claro que sí. Para los otros departamentos podemos acceder a la página en Facebook o a la página web de la empresa, donde se pueden contactar con los asesores de viaje. Están los links de todos los asesores de viaje para que les atiendan a nivel nacional, no solamente nacional e internacional, donde los clientes pueden hacer su compra vía online, ¿no? Nosotros somos una empresa legalmente establecida con todos los certificados de bioseguridad, ¿no? Y permisos correspondientes del gobierno autónomo de La Paz, ¿no? La gobernación de La Paz, en este caso, ¿no? Bueno, fuera de eso, tenemos servicios adicionales, vuelos aéreos nacionales e internacionales. También pueden visitar nuestra página en Facebook y ver las ofertas de vuelos que tenemos, ¿no?, cada mes. Posteriormente tenemos los trámites de visa a distintos países del mundo, ¿no? Los clientes que deseen viajar por estudio, vacaciones, todos nosotros les apoyamos con la asesoría en lo que es trámites de visa. Y por no, y por qué no decir, también tenemos lo que es seguros de asistente al viajero a nivel internacional. Trabajamos con tres empresas a nivel internacional en las cuales les ofrecemos un servicio de 100% de calidad en temas de seguros, ¿no? Las personas que deseen viajar a cualquier destino o de viaje de turismo, de trabajo o de estudios pueden consultarnos en la asesoría. Les asesoramos en temas de trámites de visa, trámites de sacar pasaportes y el tema de seguros de viaje. Y por qué no decir boletos aéreos nacionales, internacionales, hoteles a nivel mundial. Tenemos una cadena de hoteles a nivel mundial que trabajamos con una certificación, ¿no? En futuro postular a algo más estable, ¿no? Y de mejor calidad, ¿no? Así es. Entonces, es una empresa, nosotros como Abitur, somos una empresa que tenemos casi todos los servicios completos. Estamos innovando todo lo que es los cruceros este 2023. Vamos a tener, vamos a vender cruceros por todo el mundo en la cual el cliente puede acceder y puede realizar sus reservas en algún momento, consultarnos, visitarnos en nuestras oficinas que es en el edificio Viveros, oficina 21 en el Mezzanine o a los teléfonos al 231-22-73 o a los teléfonos corporativos, el 715-911-28, por ejemplo, que es de nuestros asesores de viaje, ¿no? Pueden visitarnos en nuestra página web también, ¿no? Donde está toda la información o nuestra página, nuestra fanpage en Facebook. Muchas gracias, Ramiro. Pues, un servicio completo es el que brinda la operadora de turismo. Y como lo decía hace un momento, esperando no sea la primera ni la última entrevista, muchos éxitos. Le mando un saludo desde Cochabamba, pues, hasta la sede de gobierno de la ciudad de La Paz. Un gusto para mí, mire, desde Cochabamba, el programa Economía Naranja. Un saludo a todos, bendiciones siempre, agradecidos por apoyar el turismo, la música, la cultura, porque nosotros, como bolivianos, estamos en eso, de seguir adelante, avanzando a paso firme, después de una trágica pandemia, ¿no? Que aún seguimos, pero hay que seguir adelante. Así es, muchas gracias. Yo les invito a todos nuestros clientes a ser parte de esta gran familia y conocer a Bitur en todos nuestros servicios, que serán bien atendidos con un servicio de calidad. Exactamente. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.